El Espíritu Santo El Espíritu de Dios te derramó con poder El Espíritu de Dios te derramó con poder Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva En tu corazón Déjalo que se mueva En tu corazón Déjalo que se mueva Yo sí sé, yo sí sé El Espíritu de Dios te derramó con poder El Espíritu de Dios te derramó con poder Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva En tu corazón Déjalo que se mueva Yo sí sé, yo sí sé ¿Qué pasó en el Espíritu de Dios te derramó con poder? El Espíritu de Dios te derramó con poder Déjalo que se mueva En tu corazón Yo sí sé, yo sí sé El Espíritu de Dios, que derramo con poder, el Espíritu de Dios, que derramo con poder. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva en tu corazón.